Señor de los Milagros Este año el Cristo de Pachacamilla salió en su primer recorrido por la ciudad y superó el grado de expectativa niños jóvenes y adultos acompañaron en peregrinación a esta imagen que según dicen concede milagros Lo que podemos rescatar de esto es de que ha habido bastante feligresía hemos tenido que hacer la misa afuera en el atrio porque adentro iba a ser no un alboroto sino iba a haber muchos desmayados y nos ha tenido que obligar a hacerlo interior, afuera y exteriormente Para los miembros de la hermandad la feligresía joven ha crecido Las seis cuadrillas que la conforman han incluido en sus filas a nuevos jóvenes que darán fe de lo poderosa que puede ser esta imagen cuando realmente se le acompaña de corazón Bueno, este año se ha tenido la restauración de los lienzos del Señor de los Milagros y la confección de la nueva anda todos esos proyectos trazados a inicios de año se han cumplido y los próximos proyectos son sobre el del anda, vamos a enchaparlo en plata y también estamos pidiendo la posibilidad de adquirir el local que está acá al costado para convertirle en parte también de la hermandad así como un oratorio hacerle Este 28, después de 30 años, la procesión visitará el distrito de La Victoria donde permanecerá hasta el 29 del mes y regresará a su local ubicado en la calle Vicente de la Vega 1398 No hay duda que la fe mueve montaña que la fe mueve montaña